ha pasado un mes y 6 7 días más o menos desde que hice algo que hace mucho que no hacía que es salirme de debian y venirme al mundo de arch si querés saber lo querés que te cuente qué experiencia voy teniendo qué conclusiones voy sacando quédate en el vídeo vamos con la intro y larguemos hola 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 bandurria querida de la garza resistente sean bienvenidos a este nuevo episodio acá en el canal donde les voy a contar un poquito qué experiencia voy teniendo con arch linux mi nombre francisco para los que no me conocen y como siempre les digo acá les voy a dejar las formas de colaborar con el canal para aquellos que puedan o si no simplemente suscribiéndote y dando like o un dislike si no te gustó el vídeo también es válido me ayudas un montón igual si comenten porque ustedes saben que tengo la sección respondiendo comentarios que es una sección que hacemos entre todos así que no tengan ningún problema en comentar no se verden entre ustedes todo lo que pido como les decía bueno ya llevo más de un mes en arch y bueno tengo acá unas anotaciones que yo hice para contarles un poquito como como me fue yendo qué cositas me fueron apareciendo qué sorpresas me fui encontrando qué cosas tuve que arreglar y qué cosas funcionan bien así que vamos a la pantalla y larguemos bien como ustedes saben yo lo que hice los recuerdos los se los voy a refrescar ya lo había comentado antes pero yo lo que hice fue hacer una instalación de arch mínima 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 o sea sin entorno gráfico absolutamente pelada solamente con la consola en la tti listo ahí para ingresar y desde la consola instale git claramente fundamental para poder hacer lo que hice en definitiva y con git lo que hice fue instalar un paquete un script de instalación de my linux for work que ya se los comenté en un vídeo anterior si si no lo vieron pasen y véanlo y lo que hace este script de este muchacho alemán es encarar todo lo necesario para dejar ya listo out of the box como se dice listo un entorno de hyperland si el gestor de ventana hyperland para weyland es un entorno que me gusta mucho me gusta mucho también suey yo estuve mucho tiempo en cuerdos con suey y dije bueno quiero probar hyperland ustedes saben que para probar hyperland tienen que irse alguna rolling tipo arch como estoy yo fedora también ofrece lo un paquete muy actualizado como para poder usar el hyperland sin ningún problema y ni xos o no pensó se tamble with algunas de esas o debian sido entonces una vez que instalan el script el script ya deja todo todo listo la verdad que este muchacho le metió mucho laburo es un placer usar este entorno de escritorio o es mejor dicho esta configuración del gestor de ventanas con este panel sí que coloca acá que se puede llegamos le cargó un montón de pre configuraciones hay mucho mucho trabajo detrás de esto con escritorios el reloj calendario un montón de applets para ver el rendimiento del sistema bueno hay un montón de cosas de hecho de hecho quité algunas dejó lo digamos lo configuró de acuerdo a mis necesidades eso cada uno obviamente lo puede dejar como quiera inclusive si quieren colocar acá iconos de las aplicaciones que están en ejecución lo pueden hacer o sea es muy flexible todo esto sí y lo interesante de esto es que además el muchacho incorporó una serie de herramientas por ejemplo configurar hyperland que si ustedes hacen clic ahí pueden hacer de forma gráfica configuraciones no de todo lo que ofrece hyperland pero sí de muchas cosas y el color del borde color del borde inactivo el ancho el borde los gaps entre las ventanas o sea el espacio entre una ventana y otra bueno pueden como verán bien tienen un montón montón de opciones lo que es el blur lo que es la opacidad el desenfoque no cuando hablo de blur o lo de desenfoque todo eso lo pueden configurar de forma gráfica y ustedes saben que hyperland es dinámico o sea si ustedes hacen un cambio en la configuración automáticamente lo va aplicando no es que tienen que salir entrar cerrar sesión y esas cosas eso lo hace todo automático hyperland así que está está muy bueno esto se agradece este tipo de herramientas este tipo de trabajo recordemos que el muchacho que está detrás de mylinux for work lo hace solo lo trabaja solo no es ningún equipo ni nada es simplemente él y por eso bueno le pare le va llevando tiempo a sacar estas versiones ya sea para fedora para open su use otras otras distros dicho esto una vez instalado el sistema lo que sí me di es con que estaba todo pero absolutamente todo en inglés si lo primero que hice fue de a poquito a medida que va como decirlo a medida que uno va usando el sistema y va descubriendo cosas por ejemplo cuando se actualiza y me tiraba la notificación de que la actualización se había completado sin ningún problema yo veía que la notificación estaba en inglés yo no o sea yo tengo como un toc como se dice porque yo yo puedo dejarlo en inglés lo comprendo perfectamente pero es como que no puedo tengo que tenerlo en castellano a mi sistema es como que no puedo ver por ejemplo que acá en el giani tenga toda la barra de menú en castellano y arriba tengo todo cosas en inglés ya esa esa ese mix de idiomas en un sistema operativo no me gusta entonces me puse a script por script a traducirlo y poner la frase o el mensaje que yo quería que tenga en el idioma que yo quería que tenga a ver acá tengo una serie de apuntes como verán no es mucho que me encontré me encontré que este sistema no tiene un gestor de paquetes gráficos no lo trae o sea que si ustedes quieren algo gráfico para instalar o desintalar programas tienen que ustedes indirectamente por terminal instalar algo como octopi o como pamac sí es muy simple digamos entrando a terminal y hacen la instalación yo particularmente prefiero por ahí usar la terminal porque me acostumbre y porque me resulta más más rápido buscar un paquete con el pacman guión ss y después instalarlo o desintalarlo bueno eso ya es una cuestión de gustos de cada uno se puede instalar un gestor de paquetes gráficos claramente sin ningún ningún problema con lo cual es una observación no un problema sino una observación después me di con que nautilus no me mostraba en digamos los lugares es más todavía sigue existiendo nautilus acá está miren si yo quiero ir a la raíz acá si no tengo dónde ir no tengo cómo tirar para ir a la raíz en forma gráfica es muy raro por ahí hacer algo o ir a buscar algo o modificar algo desde forma gráfica desde nautilus eso es cierto de hecho en nemo si vamos a hacer alguna modificación yo si voy por ejemplo miren acá capeta personal y empiezo a subir y acá ya estoy en la raíz pero normalmente si quiero hacer algo acá voy un botón derecho y abrir en la terminal y ya me abre directamente en esa localización por ahí no es algo que sea un problema pero no me lo mostraba yo pensaba que era algo digo bueno es algo de la versión de nautilus que tiene que estar en los repos de arch y si efectivamente la última versión de nautilus en cualquier genome que encuentren por ahí dando vuelta están están con esta con esta configuración sí es incómodo quizás puede ser porque por ejemplo yo porque entraba de forma gráfica porque por ahí en forma gráfica me resultaba más rápido ir a buscar algún justamente algún archivo de configuración en el bar etcétera de algún de algo que tenía que modificar como por ejemplo si no me falla la memoria para poner el w logout en castellano ven que está todo en castellano suspender salir apagar reiniciar para ponerlo en castellano el archivo que hay que tocar está en el bar etcétera y no está en la home entonces al tener que ir a buscarlo por ahí me resultaba más fácil ir por de forma gráfica y después abrirla terminar nautilus no me dejaba entonces qué hice listo le mandé nemo crítica al script nautilus está como dependencia de todo el script de instalación si yo borro nautilus borro my linux for work borro un montón de cosas que dije bueno no me voy a exponer porque por ahí no pasa nada pero digo no no me voy a exponer porque como yo uso esto en producción por decirlo de alguna manera en mi trabajo y todo digo vamos a dejar nautilus total no pasa nada de hecho bueno nautilus no lo abro jamás y lo predetermine a nemo para que sea el navegador de archivos por defecto esto lo pueden hacer aquí mismo miren si se van al archivito de my linux for work welcome si acá tienen para hacer todas las configuraciones por ejemplo los dot files y acá miren file manager en la parte de sistema file manager y le puse nemo bien entonces listo ya no no tira ni llama a nautilus para nada pero bueno ahí quedó nautilus esto obviamente si yo instalara hyperland desde cero y configurar a todo yo que me llevaría un montonazo de tiempo no tendría esto simplemente tendría nemo y o tunar y se acabó la historia acá tengo que comerme un sapo porque bueno lo puso como dependencia de nautilus y bueno no me molesta está ahí nautilus aparte no es un programa que pese una locura así que no me molesta ahora con nemo me pasó lo siguiente cuando yo quería abrir una terminal desde el menú contextual me tiraba un error un error un error porque buscaba genome terminal que es la terminal digamos que viene configurada en nautilus y la buscaba y la buscaba entonces y no había manera y digo bueno soluciones que probables a esto es número uno instalar genome terminal que no me convence es decir no me ya de entrada me molesta que la solución sea hacer algo que no quiero hacer este porque no digamos estoy muy contento con alacriti yo estoy usando acá alacriti y es preciosa y cumple con lo que yo necesito y digo por qué tengo que usar genome terminal entonces no es solución la otra era digamos a generar acciones personalizadas dentro de nemo que también tampoco es la solución la solución es esto que les voy a mostrar ahora y se lo voy a dejar bien grande acá en el zócalo es con el comando de conf espacio wright barra orc barra cinnamon barra desktop barra applications barra terminal barra este espacio y entre comillas ponemos por ejemplo xfc 4 terminal supongamos que ustedes quieran usar la terminal de xfc ahí ponen el nombre de la terminal yo en su momento lo que hice fue poner a la crítica así simple y chau apretas enter y ya queda alacriti puesta o seteada por defecto otra otra observación miren si yo voy al apple de actualizaciones bueno ahora no tengo ninguna si yo voy al apple de actualizaciones y le digo que quiero actualizar el sistema le doy le digo que sí coloco la contraseña y acá van a ver que me bate a esta me dice my linux for work hyperland tiene una actualización pero está siendo ignorada porque porque voy a poner un control c y listo porque si yo actualizo el paquete de my linux for work barra o guión hyperland me vuelve a traer todos los archivos del github y me recontra pisa todas las configuraciones que yo hice para traducirlo a castellano entonces esto no afecta o sea yo bloqueo ese paquete en pacman lo bloqueo y esto no va a afectar a no va a impedir que se actualice hyperland que se actualice way bar que se actualice es decir todo lo que el sistema requiere o todo lo que instaló el script igual se actualiza o sea simplemente estoy bloqueando lo digamos el todos los dos files nuevos que el creador de los dos files está subiendo al github sí pero yo a partir de este momento ya todo lo dejo ya en mis manos lo configuro yo de hecho todavía hay algunas cosas que me falta poner en castellano y algunas cositas que me falta este arreglar para los que quieran saber cómo se bloquea en pacman que es una solución que digamos está buena cuando algún paquete da problemas voy a buscar cd etc si acá está entonces vamos a hacer un su donano pacman puntocom en la carpeta raíz etcétera y van a encontrar un archivo que es el pacman puntocom que si lo abren acá lo ven yo acá tengo un una línea que dice ignore pkg así ignore la y con mayúscula todo junto y la p con mayúscula o sea ignore pkg igual y le pongo el paquete que tengo ignorado si ustedes se fijan yo tengo dos paquetes ignorado y ahora les cuento porque pero en este caso puse que ignores digamos directamente ignore a ml 4 w guión hyperland sí para que no tenga que yo después estar haciendo siempre ojo lo que hice una vez que cambie todos los archivos que están por ejemplo en mi home hago un backup por las dudas este por las dudas entonces este ya y no tuve que volver a hacerlo todo pero digo bueno cada vez que hago un cambio si me llego a olvidar de hacer el backup y me entra una actualización de este paquete me va a pisar todo me borra todo y otra vez a trabajar de nuevo así que dije no lo vamos a ignorar y listo y acá también con un espacio agregué a tz data que es un paquete que si ustedes buscan en google tz data arch linux etcétera van a encontrarse con un hilo en un montón de foros porque es un paquete que las últimas actualizaciones dio problemas concretamente que es lo que va a provocar que el paquete tz data le genera algún conflicto es que no van se van a volver locos para poner el reloj en la zona horaria de ustedes le va a tomar el utc universal y acá en lugar de decirme 23 31 me va a estar diciendo 231 si ahora de todas maneras en el cuando bloqueo pantalla el relojito del bloqueador de pantalla me sigue mostrando erróneamente la obra algo que todavía no he solucionado tampoco es tan grave digamos y bueno ya en algún momento cuando tenga tiempo lo haré pero sí por las dudas he bloqueado ese paquete para no tener inconvenientes así que por eso tengo mi reloj funcionando perfectamente y bueno como decía como les comentaba recién el tz data la solución que encontré digamos o la que proponen la mayoría en los foros es hacer un downgrade o sea instalar una versión anterior del tz data y este eso fue lo que hice y aún y después bloquea el paquete entonces quedó ahí y vamos a guardar ahí está después de eso problemas 0 o mejor dicho si tuve un problema que fue con que hay en live creo que lo comenté en algún vídeo se actualizó que en el live a la ultimísima versión un día estaba tratando de hacer uno de los vídeos del canal y abría que ir en live y cuando abría el proyecto y empezaba a leer todas las fuentes en me un creación va segmentación de violación de segmento violación de segmento violación de segmento violación de segmento core down y todo eso lo terminaba ejecutando desde la terminal para ver qué cuernos pasaba violación de segmento violación de segmento solución rápida y efectiva de cinta leque en el live y lo instale por flat pack el único paquete flat pack que tiene instalado este sistema o mejor dicho no el único porque por ejemplo yo uso expo tuve y está no es el único porque tuve lo instale desde aur así que bueno eso es lo bueno de arch no que fui a flat pack solamente porque tuve un inconveniente con el paquete en este caso de que hay en live y en flat pack me anduvo excelente y me siguen dando excelente y estoy editando desde ahí sin ningún inconveniente después todo 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 señoras anda una seda una seda tengo que decirlo anda muy bien si es cierto que el apletito de actualizaciones que se también lo puse en castellano si ustedes se fijan miren acá dice actualizar lo deseas actualizar el sistema ahora acá me quedo me olvidé de estos yes y no me olvidé de cambiar el yes eso eso me olvidé de hacer los desea actualizar le pongo que sí y bueno después resto está todo en castellano si todo 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 casi todo creo que no me falta mucho creo está todo en castellano lleva tiempos si digamos porque ya tengo actualizaciones ajá si lleva tiempo porque son un montón de scripts y un script llamo a otro script y así está la cosa de bueno pero a mí me gusta de paso aprendo sinceramente aprendo vamos a actualizarlo ya que está y de paso voy aprendiendo cómo cómo se va configurando y particularmente bueno en su país pasa exactamente lo mismo y así bueno fui de a poquito de a poquito dándole forma a nivel digamos lenguaje al sistema después si cambié la configuración de weybar a mi gusto por ejemplo mostraba primero cinco escritorios los ponía al medio el reloj lo ponía a la derecha bueno yo puse porque estoy acostumbrado ya en sway lo tenía igual o sea tengo los espacios de trabajo no tengo el lanzador que no necesito el mouse para hacer un clic en un botoncito digamos hago super a y ya tengo rofi y el que es el lanzador de aplicaciones bueno los escritorios virtuales con la tecla super 1 2 3 4 5 va cambiando el programita de actualizaciones se queda pegado se pueden cambiar de escritorio y lo mismo va a estar ahí si eso está configurado así por el creador y me pareció buena idea digamos se puede modificar eso claramente se puede modificar y de hecho como verán no hace no está en modo tailing tal modo flotante si hay algunos algunos programitas que están configurados para ejecutarse en modo flotante por ejemplo la calculadora sí que se ejecuta miren siempre 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 va a estar arriba de todo el programita de este de actualización sin para que no es un programita es un script para el alacrity yo ahora lo voy a cerrar y ahí está la calculadora de mate está en modo flotante también después el resto está todo en modo tailing sí y así dentro de la actualización haya actualizamos o my ssh sí este y así sucesivamente vamos a ir abriendo cosas y se van a ir este digamos abriendo todas 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 en modo tailing bien por ejemplo vamos a abrir atril ahí está sí otra terminal y ahí está sí y después quiero cambiar la configuración voy haciendo esto puedo ir subirlo puedo cambiar de lugar puedo poner acá siempre la tecla super es la que maneja todo sí con super q cierro las aplicaciones el sistema viene configurado con super shift q si no me equivoco super enter para abrir la terminal yo no siempre lo cambio porque ya me acostumbré a hacer un super t y ese tipo de cosas o sea atajos de teclado acomodarlo de acuerdo a mis gustos sí después si arch lo que tiene es que el script revisa actualizaciones todo el tiempo y si se ponen a ver yo tengo hoy actualice por ejemplo como cuatro veces el sistema porque yo apenas me informa que veo que tiene actualizaciones está actualizó apenas por ahí podría cambiarlo y hacer lo que me lo haga cada 72 horas debería hacerlo es más sería más sano pero es como que ya me me volví loco y es como que si veo por el de refilón veo que hay actualizaciones está actualizó y no vemos no pasa nada después gente salvo el problema con que en la y todo pero todo me funcionó a las mil maravillas si no se me rompió nada están dando todo muy pero muy bien pero bueno es un mes todavía no no es que llevo hace seis meses usando lo sin ningún problema en un mes ya tuve un inconveniente que fue con que el live yo siempre digo estoy en arch y teniendo la ur la verdad que es un despropósito intentar por 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 flat pack pero bueno por suerte gracias a dios está flat pack y me salvó la vida este para poder este utilizar que hay del live por cierto este digamos corre maravilloso ahí ya está ya me abrió el que hay del live y sin ningún inconveniente o sea no puede decir nada de verdad que todo funciona muy bien instale todo lo que yo uso todo lo que yo necesito es yo firefox nemo que el live alacrity vlc calc el obs equipas la calculadora valena etcher bird manager bird manager para que no me acuerdo quién me dijo que haces con boxes acá está yo soy un loco de la digamos de las máquinas virtuales uso bird manager uso boxes y también uso virtual box si siempre tengo todos por cualquier cosa tengo internet todo lo que yo necesito el spot hub el good vibes para escuchar radio brave gimp atril el todo la libre office completo calculator el auto cpu frec fundamental el auto cpu frec que es lo intalo para porque me gestiona muy bien el tema de la frecuencia de los procesadores en este momento tengo el cpu en un promedio de 46 grados estoy grabando cuando ves en este momento no y la verdad que me lo mantiene muy bien ahí la temperatura lo gestiona muy bien este este programita que está en github también se llama auto cpu frec y me anda bárbaro instale el web si vio el analizador de uso de disco que estoy en la herramienta que a mí me resulta fundamental yo tengo un disco muy chiquitito en el ordenador portátil de solamente de 250 gigas entonces cuando veo que se empieza a llenar automáticamente hecho mano de acá y es súper rápido es gráfico rapidísimo te indica dónde está el archivo pesado cuando tenés que borrar la caché del programa te dice todo en la impresora la tomó de una una epson que yo tengo en mi trabajo la verdad que todo excelente tengo este programa de aplicaciones web porque porque la aplicación de vainas dejó de funcionar y dejó de funcionar en debian dejó de funcionar en linux en general dejó de funcionar en debian tampoco funciona la versión que hay en el augur acá en arch así que dije listo a metí el programita de aplicaciones web es este que es el de linux mint y listo le mandé esto que sí o sí es una aplicación web el programa de vendía a ser de hacienda de afip en argentina se dice se llama afip aunque ahora ya no se llama más afip porque mi ley la voló bueno pero el programa se sigue llamando facturador de afip y vainas listo chau problema sin la aplicación no me funciona ojo la aplicación oficial en acá en arch en la versión en la urna andaba pero la versión oficial bajada desde la página de vainas para fedora o para debian no funciona no nos dan bola a los de linux en vainas así que eso me molestó así que me bajé el programita de aplicaciones web y me olvido ya está chau lo ejecutó como aplicación web así que se acabó el problema y bueno mi billetera atomy wallet audacity todo lo que necesito dark table cuando por ahí salgo a dar una vueltita con la cámara de fotos dark table y también está el otro como se llama raw therapy no me acordaba así que intale todo intale todo lo que yo necesito lo que yo uso para trabajar lo que yo uso para mí mi ocio los programitas de oficiales de digamos privativos de la impresora epson que en el laur también en el labura y de todo gente es una maravilla el bueno genio cash que es un programita contable el hand break para trancodificar vídeos inkscape todo lo libre office liferea para mis noticias y mis podcast les paso un dato liferea no sé si todos lo saben liferea también es un reproductor de podcast es una es un programita que usted lo ven y dicen que feo que es pero es poderoso a cagarse porque después hay un montón de programas que uno puede leer noticias rss pero no te no te carga un podcast y después está el otro programa específico para podcast bueno acá tengo todo en uno el programita de mapa de meteorología que son los de genomes estos programas son programitas de emisión center es el el centro de con el centro de monitor de sistema en qt y estos son todos los programitas de el autor de script que es un crack nave bueno media player bueno de todos y acá está octopi que lo instalé yo para tener un programita de digamos de gestión gráfica de paquetes pero lo uso poco y nada si pinta planer polar y que qr curate creator para hacer códigos qr router api extremio bueno pude instalar todo 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 gente querida y el infame zoom y el infame zoom que lo tengo que volar porque directamente lo estoy usando desde desde la plataforma web donde me da muchos problemas pero no en arché esto en cualquier lado me está dando muchos problemas por ejemplo para compartir pantalla para que es un tema de zoom y de weyland sí que todavía no está pulido en ese aspecto pero en el caso de zoom digamos no me toma el micrófono a veces eso ya también es algo que me parece que tiene que ver con la aplicación que sé yo lo uso desde el navegador web y se acabó el problema fuera de todo eso la experiencia que estoy teniendo en arch con hyperland es realmente una delicia señores así que bandurria querida esto fue todo por el vídeo de hoy espero que les haya gustado un poco lo que les conté un poco a ver lo que fue lo que está siendo mi experiencia en arch con con hyperland y nada si les sirve genial y si quieren que por ahí especifique o vaya más a fondo en algo puntual me avisan y lo hacemos si como ustedes saben ya saben dejen los comentarios así que nos vamos retroalimentando se va retroalimentando la sección de respondiendo así que los invito a eso si por mi parte no me queda más que despedirme de todos ustedes con un beso enorme para todos para todas y nada decirles que los espero en el próximo vídeo acá en la garza resistente chau chau